Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Marlene. En esta ocasión voy a compartir con ustedes cómo preparar hot dogs o perros calientes, dependiendo cómo los conozcan, de tres diferentes formas. Los vamos a transformar en algo muy sabroso. Si quieren ver cómo los preparo, sigan viendo el video. Aquí tengo los ingredientes que voy a usar para preparar los hot dogs de tres diferentes formas. Aquí tengo arrachera y la cantidad que van a necesitar depende de la cantidad de hot dogs que vayan a hacer. Tengo tocino, estas son las salchichas que yo voy a usar, tienen queso. Aquí ya tengo la salsa verde preparada. Tengo también el pan para los hot dogs, la mayonesa, la mostaza, ketchup, un tomate, un chile serrano, jalapeño, cebolla, aguacate y cilantro. Y esto es para hacer los toppings para los hot dogs y van a ver lo sabroso que quedan. Lo primero que vamos a hacer es en una vasija voy a poner un poco de aceite y voy a poner a cocer la carne porque es lo que se toma un poquito más de tiempo. Sazoné la carne solamente con sal y la voy a poner a cocer. Ustedes la pueden cocer al término que ustedes gusten. A mí en lo personal me gusta la carne bien cocida. Aquí tengo media libra de arrachera, pero ustedes pueden usar la carne que ustedes gusten. Lo siguiente que vamos a hacer es empezar a preparar las salchichas para los hot dogs. Una de las formas que a mí me gusta preparar los hot dogs es envolviendo la salchicha con tocino. Cuando empiezas a darle vuelta quieres que quede el tocino totalmente como pegadito y estiradito. Y al último le vas a meter un pedacito en la parte de abajo. Y esto es para que el tocino no se vaya a abrir o se le vaya a caer al hot dog al momento de cocerlo. Aquí voy a hacer lo mismo con el siguiente. Como pueden ver lo pongo y luego cuando le doy vuelta paso el tocino para que quede sujeto donde le voy dando vuelta. Y voy a hacer lo mismo al último. Le voy a dar vuelta y luego lo voy a tratar de meter por abajo. Así el tocino queda sujeto a la salchicha. Otra forma como preparo los hot dogs es cortar la salchicha por la mitad y luego lo vamos a poner a cocer en un sartén. Y la tercera forma pueden hervir la salchicha o la pueden dorar en un comal. Yo la voy a dorar en un comal porque me gusta el sabor que le dan. Voy a pasar las salchichas que están envueltas en tocino en mi air fryer y las voy a poner a cocer. Esto se tarda más o menos 15 minutos pero también las pueden cocer en un sartén regular si no tienen una air fryer. Aquí voy a dejar que se termine de cocer la carne. Y ahora voy a empezar a preparar los ingredientes para uno de los hot dogs. Aquí voy a cortar un chile jalapeño en pedazos chicos y luego también voy a cortar media cebolla blanca en pedazos o en tiras largas para ponerlos a asar en un sartén. En otro sartén puse un poco de aceite y aquí es donde voy a pasar los chiles jalapeños y la cebolla a cocer. Y aquí en este mismo sartén voy a poner a dorar las salchichas. Voy a pasar las dos salchichas que no corté y también las dos salchichas que corté que vienen siendo cuatro pedazos. Y esto se toma más o menos de 5 a 7 minutitos. Los quieren estar volteando para que se doren por igual por todos los lados. Aquí ya se terminó de cocer la carne. Lo que voy a hacer es pasarla a una tabla para dejar que repose un poquito antes de cortarla. Aquí ya voy a empezar a voltear las salchichas para que se vayan dorando todas por igual. Como pueden ver la cebolla, los jalapeños y las salchichas ya se están cociendo y huele muy rico. Lo siguiente que voy a hacer es preparar los otros toppings para los otros dos hot dogs. Aquí me voy a poner a cortar tomate, también voy a cortar cebolla, chile serrano, cilantro, porque voy a preparar un pico de gallo y un guacamole. Aquí ya se terminaron de cocer las salchichas y así es como quedaron. Miren, están bien doraditas, bien crujientes las que tienen el tocino. Ahora lo siguiente que voy a hacer es retirar el jalapeño y las cebollas del sartén porque estos ya también están cocidos. Y este es uno de los toppings para uno de los hot dogs. Voy a poner un sartén en la estufa y lo voy a poner a fuego medio. Le voy a agregar una poca de mantequilla y voy a poner a calentar los panes para los hot dogs. A mí me gusta que queden un poquito tostaditos. Y aquí ya tengo todos los ingredientes y los toppings listos para empezar a preparar los hot dogs. Tengo el pico de gallo, los jalapeños y las cebollitas asadas, el guacamole, la carne ya picada, la salsa, mayonesa, ketchup, mostaza y las salchichas. Vamos a preparar el hot dog número uno. Lo primero que vamos a hacer es ponerle mayonesa al pan. Ustedes le pueden poner la cantidad que ustedes gusten. Y vamos a pasar la salchicha que está envuelta en tocino. Le vamos a agregar mostaza, ketchup y le vamos a poner salsa verde. Y luego le vamos a poner pico de gallo. Y este es el primer hot dog. El que está envuelto tocino lleva ketchup, mostaza, salsa y pico de gallo. Pero ustedes pueden cambiar los toppings dependiendo qué es lo que más les gusten. Y así es como queda el hot dog número uno. ¿Qué les parece? Ahora vamos a preparar el hot dog número dos. Vamos a tomar el pan y le vamos a poner mayonesa. Mayonesa al gusto. Aquí le voy a poner una poquita de más porque siento que no tiene suficiente. Y luego vamos a ponerle la salchicha que corté por la mitad y que dore en el sartén. Ahora le voy a poner salsa verde. Y luego le voy a poner la cebollita asada y el jalapeño asado. Y ustedes le pueden poner la cantidad de cebollitas asadas y jalapeños que ustedes gusten. Y así es como queda el hot dog número dos. ¿Qué les parece este? Ahora vamos a preparar el tercer y último hot dog. Vamos a tomar el pan y le vamos a poner mayonesa al gusto. Le vamos a poner la salchicha que doramos en el sartén. Ahora le ponemos salsa verde. Lo siguiente que vamos a hacer es agregarle la carne. Aquí le voy a agregar más o menos de dos a tres cucharadas de carne dependiendo cuánta le quieran poner. Y luego le vamos a poner el guacamole en la parte de arriba. Al guacamole le puse chile, cebolla y tomate y cilantro y sal. Bueno amigos y así es como queda el tercer y último hot dog. Este es el hot dog especial. ¿Qué les parece? Esto es todo por el día de hoy. Espero les haya gustado estas tres formas de cómo preparar los hot dogs. Como pueden ver tienen mucho sabor y cada uno es un poco diferente. Recuerden que ustedes pueden combinar los ingredientes que a ustedes más les gusten. No se les olvide suscribirse a mi canal y regalarme un like. Bueno amigos, hasta la próxima. Que pasen buen día. Gracias.